muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis espero que estéis bastante bien vamos a aguantar antes del capítulo número 24 de juno creo que faltan dos capítulos creo no me acuerdo en fin que no falta nada pues acabe ya de la granto y se acerca el final de juno y en la salga el juego en un mes o sí creo sí en octubre salía nada en un mes lo quiero comprar con edición especial que será eriko sensei en fin que pone la verdad de la granto que pasó en el último capítulo qué pasó qué pasó qué pasó pues un montón de cosas ya la nación imperial casi le revienta la jaja al final descubren que no que es aliado también antes es perseguido y se encuentran los ricos en se la ayuda y todo la hay como tenemos tu nombre se me olvidó se puede ver la transformación cun cun entera me gustaría amanda es verdad amanda se puede ver la transformación cun cun me gustaría me cago en que llamo chica en fin amanda amanda le pide un favor al atacó ya que podría ser su última vez que estén vivos y se lo le da trusco trusco y ya tenemos otra nueva mujer para atacó ya en su jala en fin aparece esta barrera que desgraciadamente no es quien yo esperaba pensé con más mis sinceras plegarias pensé que a la mano original no es así no es así no es así o algo así creo que era es juno es juno pero no sé si es una juno de ahora o sea juno mayor no tengo ni ni te la idea ahora mismo si es juno de la actual o es juno mayor pero ya estaba antes de tiempo o sea quiero decir está juno ya es antes de tiempo o sea dar cuenta de que en toda la historia nos dicen nos presenta esta chica y es y ya nos dicen la gente ya teme a esa chica porque saben quién es ya hay a tiempo eso quiere decir que es juno pero entonces eso quiere decir que es una juno mayor ahora aquí pone sacudiendo a la mujer enmascarada y avanzando por la mamora yuji yuzo es verdad también estaba aquí yuji yuji perdón fue retenida la mamora yuji llega a cierta transacción y finalmente quería llegar al emperador pero conocía la identidad imperial sí se acertó bueno que estamos viendo aquí a takuya abrazando a juno que obviamente me iban a explotar abajo porque no pueden entrar y lo iban a explotar y pues se enfrentan a él a takuya le rompe la máscara a takuya y ve que es juno y claro no sé si aquí está abrazando a juno de si parece ser que está abrazando a juno esto pero no sé espero que no haya matado a juno del futuro obviamente tiene que pasar uno de los dos tiene que morir y creo no en este no creo que sea rioji aunque ya pensando aquí todo puede pasar la madre imperial ya sabéis quién es la madre imperial ya lo he dicho la mujer imperial la madre imperial ya sabéis quién es pues obviamente la madrasta de takuya que se me olvidó el nombre también ya ve que era ayumi ayumi vale yo creo que es ayumi ya sigo diciendo es ayumi esta no sé quién es siento sincero no sé quién es pero voy a hacer nueva ay se dice rico se está apuntando a rioji imagino porque obviamente se me olvidó sabe que está aquí no sabe dónde está y está buscando aquí están Amanda y los otros dos compañeros de takuya que se que eso que han llegado a pasar a la torre dentro de la torre están puede ser o dentro de mi imperial y vamos aquí a las bits de la sala como sirvienta no sé qué haces aquí te estaban buscando en fin no menos preguntas y ya pues ahora hubiésemos hecho una buena familia si no me hubiese estresionado en fin no sabe dónde que poner la verdad sobre el de la granja la verdad sobre el de la granja de la granja se viene el final épico ya de yuno y el final épico igual me pone me pone en tema ahí me pone calentito ahí ya llega ya llega va 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 y así pero eso madre mía con él se la espera del juego y y cómo va a acabar el anime perdón yo aquí lo dejo vale ya hasta la próxima me pone